Bueno, señora Navarro, primera presidenta del Partido Socialista en 135 años de historia. ¿Han tardado ustedes en poner a una mujer al mando? Bueno, yo creo que hemos tardado, pero al final lo hemos conseguido. A lo mejor es que estaban esperando que fuera el momento para que yo estuviera ahí, ¿no? Y va a haber más varonesas, porque también es cierto que en su partido hay muchos varones, pero muy pocas varonesas. Bueno, pero poquito a poco cada vez hay más mujeres que están en la toma de decisión orgánica, que yo creo que es muy importante, yo creo que dimos un paso muy importante en lo que tiene que ver la presencia de mujeres en el ámbito institucional, político, pero eran menos en el ámbito orgánico. Y yo creo que donde realmente tenemos que hacer un esfuerzo también, porque haya el mismo número de hombres que de mujeres en el ámbito orgánico, que es donde se toman muchas de las decisiones de qué hacemos después en el ámbito institucional. Bueno, me están con nosotros esta noche, también en este pequeño íntimo, plató íntimo, para hacer las entrevistas, nuestro compañero Eduardo Inda. Buenas noches, Eduardo, de nuevo. Él se incorpora y se une a nuestro programa, un auténtico placer, tener a nuestra compañera Inés García Caballo con nosotros. Gracias, Inés. Buenas noches. Y Jesús Maraño, que también está con nosotros. Hola, Jesús. En las últimas elecciones, en las europeas, la izquierda ganó en este país, pero hubo un auténtico descalabro, que fue el de su partido, el Partido Socialista, que se vio superado por la izquierda, por Izquierda Unida y por Podemos. ¿Cómo van ustedes a recuperar la confianza de tantas decenas de miles de españoles que dejaron de votarles en las últimas elecciones? Bueno, yo creo que hay una cosa muy clara, y es que el Partido Socialista siempre ha tenido su propio espacio, y en este momento yo creo que el partido sigue teniendo su propio espacio. Nuestra intención no es la de estar compitiendo con nadie, ni el Partido Socialista es también la izquierda en este país, pero nuestra intención no es la de competir con nadie. Nuestra intención, y desde luego lo que hacemos cada día, es respetar todas las opciones políticas democráticas, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Todas aquellas opciones que los ciudadanos y ciudadanas votan con la misma libertad. Nosotros que hemos vivido y hemos sufrido en Andalucía muchas veces el ataque de la derecha cuando dice que el voto al Partido Socialista y el que gobierne el Partido Socialista tanto tiempo es como un voto cautivo. Yo respeto el voto aunque no lo comparta, porque si no compartimos y no respetamos lo que votan las personas libremente, estamos faltando respeto a la ciudadanía, no a los partidos políticos, sino a la ciudadanía. Entonces, nuestro trabajo ahora tiene que ser recuperar la confianza, mantener la confianza de aquellas personas que siguen confiando en el Partido Socialista, pero también recuperar la confianza de aquellas personas que en un momento confiaron en el Partido Socialista y que por algún motivo se sintieron defraudadas, se sintieron desilusionadas, porque a lo mejor no supimos explicarles lo que estábamos haciendo o lo que habíamos dejado de hacer. Y yo creo que eso también es muy importante y creo que en este momento lo que tiene que hacer el Partido Socialista, porque yo creo que ya lo hemos hecho muchas veces, no es la primera vez que hemos reconocido que a lo mejor no todo lo hicimos bien, yo diría más, yo creo que hay muchas cosas que no hicimos bien directamente. Probablemente pensaba desde el Gobierno que las cosas que hacía, las decisiones políticas que tomaba en el momento en el que estaba la crisis también, las decisiones económicas, eran acertadas, porque yo no creo que ningún Gobierno tome decisiones pensando en fastidiar a nadie. Evidentemente se toman decisiones en función de la ideología que tenemos cada partido político, pero yo creo que se trata de que el Partido Socialista vuelva a recuperar la confianza de aquellas personas que un día nos la dieron y que por algún motivo los hemos defraudado. Enseguida vamos a ir con las primeras preguntas, las de Eduardo, pero una última cuestión. Aquí mismo, en el sillón donde está usted, estuvo un par de semanas antes de las elecciones que finalmente ganó el actual secretario general Pedro Sánchez y aseguraba que a vuelta de verano habría primarias para elegir el candidato a presidente en las próximas elecciones. Parece que no va a haber primarios, ¿no es un poco pronto para ya empezar incumpliendo la promesa? Vamos a ver, yo le doy mi opinión absolutamente personal, que es la que he dado estos días, porque además yo creo que para eso estamos. Yo creo que hay un nuevo equipo, hay una nueva ejecutiva, hay un proceso, ha habido, mejor dicho, un proceso que no se contempló. Cuando en una ejecutiva federal hablamos de que las primarias fueran en el mes de noviembre, va a haber primarias con total seguridad, pero yo, por lo menos personalmente, pienso que el secretario general y la nueva ejecutiva tienen que hacer la propuesta al Comité Federal, que es quien tiene que aprobarlo. Yo personalmente no soy partidaria de que hemos salido de un proceso hace una semana, ni siquiera hace una semana, y que ahora volvamos a empezar de nuevo en el mes de noviembre con otro proceso de primaria, cuando en algún momento también, y yo creo que más pronto que tarde, tenemos que empezar también con las primarias para las municipales. A mí me parece que ya está bien de estar enredados entre nosotros mismos y hablando de nosotros mismos, que conste una cosa, a mí no me pareció nunca muy acertado que las primarias fueran en el mes de noviembre, sinceramente se lo digo, no porque ahora haya surgido esto, sino porque no me pareció muy acertado, yo creía que las primarias tenían que hacer más adelante.